Llevo nueve cervezas. ¿Y no he chocado nada? No he chocado, no me he volcado, ni nada. Pero estás hablando así como... Así como... No, si estoy hablando normal. No estoy hablando normal. Estás hablando curado. Estás hablando como curadito. Estás hablando en 0,5 velocidad. No estás hablando normal, Moai. Te lo prometo. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro porque te quiero mucho. Te lo juro porque te quiero mucho que no estás hablando normal. Es como la conciencia. Es como la conciencia. Llevo. Es como la conciencia. No he hablado así, mierda. No he hablado así. No he hablado así. Sí. ¿Te están sabiendo acá que me dicen que casi te caí? ¿A dónde me he caído? En este literalmente al lado de mi clóset. Mira, aquí tengo un 24-74. Pero un Luigi caído. Mira que me va a despegar. Me va a despegar. Me cayó. Y una... Una... No he hablado así. Gracias.